A la vista del gráfico del sectorial de bancos europeo, podemos apreciar de forma sencilla cómo le tenemos cotizando niveles de soporte de corto plazo importantes. Y es que le tenemos justo en el nivel de ajuste o retroceso del 61,8% del último impulso alcista, el que llevó al precio desde los 125,68 mínimos de octubre hasta los 146,38. De hecho se puede apreciar una zona de soporte muy clara en el entorno de los 133,30 a 133,40. La perforación de este soporte con holgura y precios de cierre nos haría barajar como escenario más probable la vuelta a los mínimos de octubre para el conjunto de los bancos europeos.